Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Se reactiva nuevamente la moda y la belleza con las siguientes noticias. Comenzamos con un grupo amplio de noticias de Fashionnetwork.com. La primera, Of Course, amplía sus líneas en Colombia y presenta Newborn. Of Course presenta una nueva línea, la marca colombiana especializada en la ropa de los más chicos y hasta los 14 años. presenta ahora una nueva división, Newborn, pensada en los recién nacidos en tallas entre los 0 y 18 meses. También Anaís Yucra lanza su tienda en línea internacional. Anaís Yucra sigue adelante sumando éxitos en su carrera profesional aún en medio de la pandemia. La diseñadora peruana que presentó su nueva colección en el primer evento digital de moda en Rusia y en la plataforma de la Alianza de Diseñadores del Perú, lanza ahora su primera tienda en línea con espectro internacional. También de la misma web, Kuna presenta su nueva línea Kuna Luxury en el canal digital. Kuna continúa su avanzada comercial y presenta por primera vez su línea Kuna Luxury en el canal digital. La línea de lujo de la marca propone una colección de prendas exclusivas realizadas con las fibras más finas del mundo como la vicuña, guanaco, alpaca 16, royal alpaca seda y cuero pecarí. También de Fashion Network, Mango avanza en omnicanalidad e incluye a las franquicias en su negocio online. La firma de moda catalana Mango ha incorporado a las tiendas en franquicias su negocio online, lo que supondrá que compartirá con ellas la facturación alcanzada por vía digital según su área de influencia. En otro titular, Telecom lanza en Argentina su propia plataforma de e-commerce y compartirá con Mercado Libre. El grupo Telecom, dedicado a la telefonía y las telecomunicaciones, lanzó en Argentina Mi Negocio Personal, su propia plataforma de comercio electrónico que competirá con quienes como Mercado Libre. Tenemos el argentino Benito Fernández abre una nueva tienda en Buenos Aires. La firma de indumentaria de autor del diseñador argentino Benito Fernández inauguró una nueva tienda en el barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, la peruana Jessica Butrich abre su primera tienda en Ecuador. La diseñadora peruana Jessica Butrich amplía sus fronteras y desembarca en su marca homónima en Ecuador. Butrich abrió este mes las puertas de su primera tienda propia fuera de Perú con un local en la ciudad de Guayaquil. Continuando con Fashion Network, el gobierno de Colombia restablece aranceles a mascarillas. Por medio de un comunicado oficial, la Cámara Colombiana de la Confección y Afines anunció que el gobierno reintegrará la imposición arancelaria para la importación de tapabocas con el fin de proteger e impulsar la industria nacional sin desabastecer el mercado local. En otra noticia, la moda colombiana viaja al Medio Oriente con Fashion Trust Arabia. Por medio de una alianza estratégica entre Inex Moda Pro Colombia y Fashion Trust Arabia, una organización sin ánimo de lucro que ofrece apoyo financiero y acompañamiento en negocios a los diseñadores de los países árabes, presenta un concurso para diseñadores colombianos y un intercambio de talentos como parte de la edición del Fashion Trust Arabia en 2021. Leemos ahora la primera edición digital de Perú Moda confirma sus fechas para 2020. Perú Moda calienta motores para su primera edición digital después de haber anunciado la cancelación temporal del evento a finales de marzo. La organización ha confirmado que Perú Moda 2020 sigue en pie y que irá del 1 al 30 de octubre. También la Semana de la Moda de Milán incluye desfiles físicos y digitales en septiembre. La Cámara Nacional de la Moda Italiana ha presentado el calendario provisional para la Semana de la Moda de Milán que se celebrará del 23 al 28 de septiembre. Si bien los organizadores están volviendo a un enfoque más tradicional del evento para esta edición, en el que más de la mitad de los espectáculos se presentarán físicamente en la ciudad, unos 20 espectáculos se presentarán en formato digital. De este modo, una vez más para esta temporada, el público que está en casa debería poder tener un asiento en primera fila para ciertas presentaciones. Continuamos con la misma página, el consumo de productos sostenibles en Argentina se duplicó durante la pandemia. Durante la pandemia del coronavirus, el consumo de productos sostenibles creció fuertemente en Argentina y en Latinoamérica, tal como concluyó un estudio realizado por Mercado Libre. En otra noticia, Bronzini salía con pájaro limón para una nueva colección de ropa de casa 100% colombiana. Bronzini, la marca propia de ropa interior y longwear del grupo Éxito, anunció esta semana su colaboración con la firma colombiana de bisutería Pájaro Limón para la creación de una colección especial de prendas de vestir para estar en la casa. La nueva propuesta de moda estará disponible en las tiendas físicas y online del holding desde este 26 de agosto. También de fashionnetwork.com, los desfiles de moda en Nueva York tendrán un máximo de 50 espectadores. Los desfiles de la semana de la moda en Nueva York, que debido a la pandemia han quedado reducidos a un evento de 3 días a mediados de septiembre, tendrán un máximo de 50 espectadores en el lugar de los eventos, muchos de los cuales serán retransmitidos por internet. Por otro lado, Chanel adquiere la curtiduría italiana Gallera Giovanni. Chanel refuerza su cadena de suministro de cuero con la adquisición de una nueva curtiduría en Italia. Tras la compra de Samantha el año pasado, especializada en cuero estampado y repujado, la casa de lujo francesa ha puesto esta vez la mira en Conceira Gallera Giovanni, uno de sus proveedores de cueros lisos y flexibles desde hace más de 10 años. También Unicentro Bogotá se une al canal digital para impulsar su actividad. El emblemático centro comercial bogotano Unicentro, uno de los más vendedores del país desde su creación hace más de 25 años, se abre paso en el canal digital y presenta una nueva opción de compra en línea. También de la misma página, la Cannes celebrará su primera macorrueda de negocios virtual. La comunidad andina de naciones compuesta por Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia pone en marcha su agenda del segundo semestre del año y anuncia la realización de su rueda de negocios regional del 28 de septiembre al 2 de octubre, esto en formato digital. Por otro lado, Jennifer López lanza su propia marca de cosméticos. Después de Rihanna, Selena Gomez, Alicia Kiss y Millie Bobby Brown, le toca a Jennifer López lanzar su propia marca de cosméticos con una selección de productos de cuidado para la piel y de maquillaje. Un anuncio hecho por la propia cantante en sus redes sociales. Continuando con Fashion Network, Buró abre el telón de su 14ª edición en Colombia, la primera en formato digital. Buró abre las puertas de su primera edición 100% digital. La feria y centro comercial pop-up de diseño y moda independiente más grande de Colombia se adapta a la nueva normalidad y presenta Buró Ciberespacio del 25 al 30 de agosto. También, Cómprale al Perú apuesta por la digitalización de la industria textil en Perú. Este mes se conoció en Perú el lanzamiento de la primera aceleradora de negocios digitales en el país, Cómprale al Perú, una iniciativa que nace de la Alianza de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico y el Misterio de la Producción. Por otro lado, Rochas suprime su línea de ropa masculina. El relanzamiento del Perú porter masculino de Rochas parece estar en peligro. A principios de agosto, el grupo Inter Parfums, propietario de la famosa marca parisina desde el 2015, anunció su intención de poner fin a las colecciones masculinas que habían sido reintroducidas en el mercado hace tres años. El grupo francés ha decidido, dado la situación general, suspender con gran pesar todas las actividades relacionadas con las colecciones masculinas de Rochas, según se indicó en un breve comunicado. En otro titular tenemos Alibaba mantiene su enfoque en la generación Z. La estrategia de Alibaba se centra en los jóvenes clientes de lujo para impulsar las ventas en esta fase posterior a la pandemia de COVID-19. A medida que se intensifican los rumores sobre el inminente lanzamiento de una plataforma dedicada a las marcas de lujo por parte del coloso americano Amazon. Después de inaugurar el outlet de lujo en línea Luxury Soho la primavera pasada, que completa su oferta de lujo junto con la plataforma Small Luxury Pavilion, el gigante chino del comercio electrónico ahora presenta nuevas funciones y servicios que amplían su gama de productos. Tenemos el lujo de segunda mano experimenta un aumento de ventas de alto valor durante la pandemia. El último informe anual sobre la venta de artículos de lujo de segunda mano de la plataforma The RealReal subraya un cambio de rumbo hacia artículos de alto valor durante la pandemia de coronavirus, además del auge de otras tendencias como el aumento de popularidad del lujo discreto y el lujo urbano. Continuamos con Fashionnetwork.com, Caravana Americana confirma su nueva edición y abre convocatoria. La feria de diseño más importante de Latinoamérica, Caravana Americana, vuelve a echar mano del canal digital para su última edición del año, que se llevará a cabo del 10 al 18 de octubre en formato online a causa de la crisis sanitaria por coronavirus y con el objetivo de continuar impulsando las propuestas regionales sin comprometer la salud de su red de expositores, compradores y organización. En otro titular, GL Events se hace con la feria Tranoi. Al final, Tranoi continúa su historia de la mano de un gigante de los eventos. Con la pandemia del coronavirus, la feria vio interrumpida su cita de febrero y tuvo que cancelar la edición masculina de junio. La feria, que nació en 1998 y se convirtió en la referencia parisina en eventos de moda y diseño, quedó debilitada y fue puesta bajo administración judicial a principios de verano. El 31 de julio, el Tribunal de Comercio de París aprobó la oferta de adquisición del grupo GL Events, que decidió hacerse cargo de los activos del evento. Por otro lado, Louis Vuitton coquetea de nuevo con el skate. Virgía Bloch sigue revolucionando la imagen de Louis Vuitton. El diseñador estrella a cargo de la sección masculina de la casa de lujo, explora cada vez más el universo de streetwear. También de Fashion Network, el Ciber Day 2020 inicia el próximo 31 de agosto en Chile. Tras anunciarse la cancelación del Ciber Day en su fecha tradicional de mayo a causa de la pandemia, la Cámara de Comercio de Santiago anuncia las nuevas fechas de la iniciativa de e-commerce que se celebrará del 31 de agosto al 2 de septiembre. Cabe resaltar que esta es la primera vez que el evento se realizará en el segundo semestre del año. También Toto lanza el numeral Somos Colombia y busca emprendedores de moda para su marketplace. Toto, una de las empresas de accesorios de viaje y moda más reconocidas de Colombia, apuesta por salir adelante en la pandemia junto a jóvenes talentos. La Enseña presentó esta semana una campaña digital por medio de la cual hace un llamado a los emprendedores locales de moda a vincularse con ellos para comercializar sus productos en la tienda virtual de Toto. En otro titular, los eventos de moda en México se transforman de lo físico a lo virtual. La pandemia del coronavirus ha impactado sin duda el sistema de moda en México y en el mundo en diversos sentidos, incluyendo los eventos presenciales. Desde que inició el confinamiento en el país en marzo pasado debido a la emergencia sanitaria declarada por la pandemia, las plataformas de moda nacionales empezaron a reevaluar sus formatos de presentación, siendo la Mercedes-Benz Fashion Week México la primera que decidió saltar a su primera jornada digital en su historia. También, Premier Vision París se celebrará en un formato digital. En julio, el equipo directivo de Premier Vision París decidió posicionarse. A pesar de la incertidumbre que se cierne sobre el contexto sanitario para el inicio del año escolar en septiembre, la edición de la feria de abastecimiento se llevaría a cabo a mediados de este mes en el recinto ferial de Paris-Nord-Bilet-Pintes. En una última noticia de Fashionnetwork.com, se realizará en Buenos Aires una nueva mesa productiva de la moda. El próximo martes, primero de septiembre, se realizará la séptima mesa productiva de la moda organizada por la Federación del Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pasamos al universal.com.co ¿Por qué es importante incluir mascarillas en la rutina de belleza? Las mascarillas se constituyen en las salidas perfectas para la rutina del cuidado facial, pues contienen múltiples propiedades para la dermis. Los beneficios son múltiples. Limpiar profundamente las impurezas del rostro y devolver el equilibrio a la piel. Además de exfoliar, eliminar células muertas, renovar la piel y también hidratan, permitiendo una piel luminosa y natural. Tenemos de InfoWay.com rutinas de belleza con aceite de oliva para hacer en casa. Hoy las rutinas de belleza cambiaron y se realizan pura y exclusivamente en el confinamiento. Sin las tecnologías que utilizan los profesionales ni tampoco los productos, los cuidados de la piel y del cabello se realizan con los productos que se encuentran en locales abiertos y con ingredientes naturales que todos tienen en casa, como el aceite de oliva. La incorporación del aceite de oliva en la fabricación de cosméticos caseros como desmaquillantes e hidratantes constituye uno de los métodos más eficaces. Tiene gran variedad de antioxidantes, minerales y vitaminas y su principal función es proteger la piel de agentes externos dañinos. Más detalles en este artículo. Pasamos al espectador.com Emprendimiento ofrece cursos gratis en el negocio de la belleza en Colombia. Ya han logrado capacitar a más de 3.000 personas en todo el país para que puedan emprender en trabajos del sector de peluqueros, manicuristas, esteticistas y barberos. Su foco está en incentivar productos orgánicos en un sector que mueve más de 2,6 billones de pesos al año de acuerdo con la Federación Nacional de Departamentos. Por otro lado, de Expreso.ec, el rumbo de la moda es Paggital. En septiembre inicia la Fashion Weeks que contará con la función de pasarelas físicas y digitales. Participa en ciudades como Nueva York y Madrid. Tenemos de Infobae.com, feria puro diseño online, charlas virtuales, talleres y cursos de moda. La tradicional feria de diseño y expositores es otro de los eventos que se suspendió de manera presencial y se adaptó a la versión online. Esta feria puro diseño con su edición número 23 que se pospone hasta el año 2021 como consecuencia de la pandemia del COVID. Sin embargo, siguen comprometidos con la comunidad los diseñadores y los hacedores a través de distintas propuestas. Y en una última noticia del día de Infobae.com, el gran dilema que presenta para las marcas de moda el trabajo forzoso en China. Una prestigiosa revista inglesa presentó un informe sobre el problema que enfrentan muchas empresas cuyos proveedores se encuentran en una controvertida región china donde obligan a una minoría étnica a trabajar en condiciones inhumanas. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.